Un día como hoy, llegaste a nuestro hogar, llenándolo de dicha y felicidad. Cuál hermosa niña, reías al hogar, hermosos días de infancia que hoy no volverán. Quince años que se van, borjaron tus niñas, los años que vendrán, te harán una mujer. No olvides quinceañera, a tu primer amor, sigue adelante siempre sirviendo al Señor. Cuál hermosa niña, una linda mujer, conserva la pureza y canto dulce de ayer. No olvides el camino de Cristo Salvador, la vida pronto pasa, recuerda a tu amor. Quince años que se van, borjaron tu niñez, los años que vendrán, te harán una mujer. No olvides quinceañera, a tu primer amor, sigue adelante siempre sirviendo al Señor. ¡Gracias por ver el video!